¡Hola! Vamos a ver que vamos a hacer papito Loco, vamos a empezar aquí a construir Bueno, vamos a mejorar esto Que tenemos por acá, antes de cualquier cosa Recordemos, siempre estar Fabricando esto, digo, a lo mejor si aprovechamos En lo que, vemos Cuanto dura este capitulito Dejamos unas por acá también Nos movemos por acá Dejamos esto Unas de acá también De este lado, papi Ahí está, perfecto, bueno, por acá tenemos una recompensa ¿No? Dulce ciudad Produce y recoge metal, produce y recoge clavos Crea una zona residencial, ok No te preocupes, ya fue creada 400 puntitos Perfecto Bueno, esto lo vamos a mover por acá Porque no pienso colocar carreteras 4 de 3, de una vez lo colocamos Por acá De una vez que se vaya creando Compadre, por acá tenemos otra Empezamos a construir, ¿no? Categoria especial Desbloqueada de los parques Ok, 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 ok Eso es bueno, eso es bueno Vamos con calma En todo el mundo le encantan los parques En tu ciudad los parques aumentará la población De los edificios de residenciales que hay a su alrededor Ok, entonces podemos colocar un parquecito Parque con fuente Parque moderno Parque plurul Patio universitario Ok, vamos a poner un parque con fuente Para que se relajen un poquito Ahí está Ahí dejaremos ese Uno nada más Uno nada más ¿Para qué? Para que empecemos Y veamos Vayamos viendo Cómo se va desenvolviendo Todo esto ¿No? Tenemos las personas felices A un 96% Por lo que podemos ver Por acá Es casi seguro Que el vaso no está medio vacío Está científicamente comprobado Ok, ok Bueno, podemos colocar otra Fábrica pequeña Vamos a colocarla Pero obviamente de este lado Lejos de las personas Para no No molestarlas De aquel lado, ¿no? Entonces lo que no quiero Es que llegue un momento En el que el ruido De De aquí Los llega a molestar Y obviamente Si los molesta Pues puede bajar aquí ¿No? Unos sim felices Pagan más impuestos Ofreces servicios a tus ciudadanos Y escucha sus necesidades Para mantener su felicidad Básicamente pues Es lo que te digo Que va quedando muy bonito Fíjate que me gustan También las gráficas Creo que es un bonito contraste Con la de los Simpsons Springfield Porque la de los Simpsons Es un poquito más Caricaturesca Y aquí pues Estamos metiéndonos Un poquito más A lo A lo este ¿Cómo se llama? A lo A lo alegre, ¿no? O sea Al reyuno de Un poquito de Llamémosle ¿Cuál sería la palabra, papi? De De realismo, ¿no? Poquito Porque tampoco A lo mejor En los comentarios Me dicen ¿Cuál realismo, Kat? ¿Cuál realismo? Y luego voy a decir Yo lo sé Yo lo sé Yo lo sé Tranquilidad, papi Ok, espera Me quiero poner otro parquecito Mercado pesquero Oh, un mercadito Pero esto no está bien Porque Este debe estar por acá Igual esto lo vuelvo En la zona de fábricas Y me vengo para acá Pero está muy lejos Parque de Palacio Antiguo Precio 480 Uy, no me alcanza Pero este sí me alcanza 18 mil Sí lo podría alcanzar a colocar Pero, ¿sabes qué? No nos vamos a acelerar ¿Por qué se quedaría bien Pero por acá? O sea, por este lado Porque si no Está muy, muy lejos Este Y está muy, muy elevado Que es esto Requisito nivel 13 Sí, es que está Es que está muy lejos O sea, lo de menos Sí ponemos Pero Está, este Algo alejado Entonces, este Vamos a hacer muchos de estos La fábrica de al lado De mi casa Porque Uf, mira Como aquí No están contentos O sea, que esta fábrica La vamos Amo ¿Sabes qué? Entonces la voy a tener que mover Para acá Porque al parecer no les gusta Pero También Bueno, es que Lo voy a poner un poquito más Para acá ¿Sabes qué? La voy a rodear O sea, la voy a alejar No, ya sé Espérame, espérame Son tres Vamos a hacerlo por acá ¿Para qué? Para hacer una pequeña separación Uy, maldición Mis dedos torpes Te digo Te digo Mis dedos torpes Compadre Mis dedos torpes Ahí está Ahorita vas a ver ¿Por qué lo voy a hacer así? Dirás ¿Qué vas a hacer, cactus? Espera What you say, men What you say, men O sea, sí Espérame A que te escriba Qué es lo que voy a hacer No, no, no Espérate 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 Ok, la canción Es que mis dedos son torpes Ahí está Ahorita vas a ver Qué es lo que estoy planeando Ahorita vas a ver No, ¿sabes qué? Es que El problema Sí, demólela Demólela No, porque No va a alcanzar A llegar hasta allá Es que El problema Es que No No cabe Bueno Vamos a esperar Vamos a esperar O sea, quiero aquí hacer la separación De esta zona de pura fábrica Pero para ello Este No quiero Que Digo Molestarlos, ¿no? Porque por el ruido de las fábricas Digo Al estar hasta acá Pues no hay tanto problema, ¿no? No me van a decir nada Y van a estar muy tranquilos Y muy serenos Pero Pues Por cualquier cosa Ok Una mejoría Vamos a visitar Antes de cualquier cosa Vamos a visitar acá El muchachón de este lado Para ver Qué Encontramos ¿No? Ciudad de Daniel Bueno El buen Daniel Le está echando mucha galleta Vamos a comprarle Unos clavos Que son los que me interesan Unas tablas Bueno, así todo Todo, todo lo que nos pueda vender ¿No? Que me lo he hecho de una vez Que no nos venda Fíjate qué bonita va quedando A ver, cosas muy bonitas ¿Qué es esto? Cuatro Pues bueno Yo me los llevo, papi No hay nunca Échamelos Échamelos Todo lo que me pueda regalar Buenas ideas que hay por acá Centros comerciales Ok, ok, ok Bien Bien, bien Estoy viendo Digo Consejo de Artes Especiales Buen trabajo, alcalde Te esfuerzo por escuchar a los ciudadanos Y te dieron un objetivo especial Los objetos especiales Se pueden utilizar Para mejorar el almacén De la ciudad Abrir áreas de expansión O desatar desastres Ah, caramba ¿Y eso por qué lo Por qué quisiera destruir A los pobrecitos? Progreso Eh, fabricación de todo Trapo Alcalde Puedes construir una fábrica Para que la ciudad crezca más Puedes construir más fábricas Ok Calma Alcanzar el nivel 4 No hay fijón No hay fijón Más fábricas Pero ya tengo muchas fábricas De hecho ya no me caben Yo creo que pensó el juego Que O más bien el juego Piensa Mira, los tenemos felices Al 100% Bueno Porque ahorita son poquitos Obviamente que si crecen más Pues más problema va a haber Y a mayor cantidad de personas Pues más problema Puede llegar a Puede llegar a Suscitarse por ahí ¿No? Ok, vamos a dejar esto por acá Unos cuantos por aquí Ah, tenemos esto por aquí Nota lo que quiero es aquí Dejando fabricar esto Muy bien El más famoso es nuestro alcalde Y somos vecinos Ok, les gusta tenerme cerca Fíjate que bonitos los efectos de lluvia Digo que me gusta Porque es un buen contraste ¿No? Es un bonito contraste A comparación de Otra zona residencial A ver Creo que me cabe una más aquí No Porque si no Es que también Lo que no quiero Es de que sea tan cerrado Tú sabes que Espérame Antes de construirla Vamos a colocar una carreterita Por acá Y lo que voy a hacer Es darle un cierre Hoy Te digo que luego me equivoco En mi caso Catuz Ahorita se ve la conexión De este lado A ver A ver Si, si quedó Si Perfecto Perfectísimo Y es una cuadra grande O sea que podemos colocarle Alguna cosilla Por ahí atrás ¿No? Bien Esto 13 Bueno Nos enfocamos Compadre Que crezca grandote Este También este grandote Compadre Grandote Ya podemos ponernos Otra zona residencial Pero con calma Vamos a dejar Prepararnos Todos estos Así ya tenemos Este por acá Recogemos Listo Perfect Perfect Dirijillo Perfect Dirijillo Mira me encanta Como se ve Como construyen O sea Eso de que no sea El momento Está super bien Mira se ve muy bonito Me gusta ver Bueno pues si eres fanático De este tipo de juegos De construcción Y todo eso Pues Yo tampoco Tampoco no soy experto Pero me gusta Este tipo de juegos Me gusta Porque Tu puedes ver Luego el progreso Como avanzando Tu ciudad Que vas metiendo Y si fuéramos Pequenos Solo simulados La orden de alguien Bienvenido Al mundo De los humanos Que creemos Que esto es una matrix Entonces Este Luego pareciera Que no Pero son Son detallitos Muy bonitos Y mira Ahí va creciendo El edificio Va grande Este Me encanta La base De vivir Cerca de un parque Ok Alcanza el nivel 4 Vamos a ver Si en este capítulo Puedo llegar Al nivel 4 No creo Poder llegar Pero Vamos a ver Ya para empezar A construir Es que estos Están pendientes De construir Nivel 4 Y hasta nivel 5 No nivel 4 Ya me había engolosinado Edificio Desbloqueado Almacén Ok Electricidad Para nuestros hogares Oh ya Ya quiere electricidad Parece un idea Pasear por el parque Bien Espera Vamos con calma Primero vamos a reclamar esto Ok Completo Nos llevamos esto Espérame Espérame Ahorita voy por allá Ahorita les pongo electricidad Porque al parecer No tienen por allá Así que Ahorita les vamos a colocar Algo de electricidad Para que No haya fijón Compárenme Ok Perfecto Ahora aquí Es que estos Como hacen falta Ok Espera Que pasa por acá Un salón Un almacén Aumentar la capacidad De almacenamiento De la ciudad Gobierno Almacén Almacén Ok Espera Pero por eso Lo que voy a hacer Es colocarlo por acá ¿Para qué? Para que ahorita Pongamos una zona Residencial De este lado Ahora lo que vamos a hacer Uy Aquí cerrarlo de una vez Completo Perfecto Los frío de fábricas Produce y recoge materiales Y alcanza el nivel 4 Es que lo que no quiero Es molestar a los A estos chiquitines ¿No? O sea Quiero que estén ahí Tranquilos Y ahora sí Espera Lo que vamos a hacer Bueno Esperame Antes de todo Vamos a extendernos Por acá Y lo que voy a hacer Es colocar aquí Estos por acá Vamos a probarlos Vamos a ponernos Estos por acá Ahí está Y así pues Ya ellos pueden estar Este Alejados De todo las De todo lo que es el ¿Cómo se llama? De todo el caos De la ciudad ¿No? Pueden estar tranquilamente Y pues ni quien los moleste Compadre Haciendo sus cosas ¿No? Ok Perfecto Voy a hacerme Quiero mi electricidad Oh cierto 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 Se me olvidó La electricidad Compadre Ferretería Espérame 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 Vamos a poner La ferretería De este lado Sí La ponemos aquí Ahora Espera ¿Dónde? ¿Dónde era la electricidad? Sí Ya sé Ya sé Voy por allá Voy por allá Parque eólico Mira aquí cabe Chiquitito Pero ahí cabe Ahí está Ya tienes electricidad Compadre Para que no digan Para que no digan Me gusta vivir Al lado de la tienda De construcción Perfecto Felices de la vida Tenemos dos desbloqueos Por acá Bueno vamos a hacer esto Que no sé para qué sean Pero esto va a tardar Bastante tiempecito Pero de una vez Vamos a dejarlos fabricando Que ya casi Ya nos extendimos Bastantito Ahorita ya casi acabamos Es que bueno Ya sabes que yo En este tipo de juegos Luego me engolosino Y me empiezo a perder Un poquito Pero porque lo disfruto Mucho Disfruto mucho Este tipo de juegos Vamos a ir por acá Órale Me regalan cosas Ahí en el cindelantal Patrociname cindelantal Mensaje no pagado Por cindelantal Esperando que alguno Me patrocine Ok Vamos a colocar esto Ahora espera Antes de colocar Vamos a poner el parque El que habíamos pensado Parque de la ciudad Casino Parque de la ciudad No por acá Es que el que quiero Es el parque acuático Bueno el parque Como acuático ¿Dónde está? ¿Dónde está? Aquí está ¿no? Mercado pesquero Ahí está mira Bueno Pero es que el mercado pesquero No me va a dejar Extender mucho A ver Espera 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 A ver Espera Esto lo puedo mover Sí Es que lo que voy a hacer Espérame Es que ahí Voy a modificar un poquito El diseño ¿Por qué? ¿Para qué? Para que pongamos El Ok la canción No no Espérate 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 Para que pongamos El mercado pesquero Pero cerca de Cerca de aquí De esta cosa ¿A dónde está? Aquí está Entonces ahorita Lo que vamos a buscar Es esto Expandirlo Uff No tengo suficientes Uy no 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 me falta Bueno Ni modo Vamos con calma Ok No por el momento No sé que estoy Un poquito lleno Pero ahorita Porque me falta Construir todo esto ¿No? Mira como aquí De una vez lo empezamos A construir Este también Por acá O sea es que te digo Que es poco a poquito Por acá Y ya para irnos Dispidiendo Voy a dejar Estas tablitas Que estas tardan Creo que Veintitantos minutos O sea Esto ha tardado Muchísimo más Esto es muy práctico Tener una ferretería Cerca Si mira Es que eso es lo que Estaba buscando O sea La zona de De fábrica Si te das cuenta La tenemos aislada ¿Para qué? Para no molestarlos Y mantenernos felices Porque luego al parecer Si no Oh necesitan agua Ok Ya empieza Bueno es que como ya empieza A crecer un poquito más Ok A ver Creo que Aquí esta es discreto No llama mucho la atención Y creo que mantiene El flujo de agua Correcto Aquí lo vamos a poner Si porque aquí no No molesta para nada También lo que no quiero Es de que sea molesto El flujo de agua Y electricidad Y todo Al contrario Sea práctico Fácil de poder ocupar Y sea este Sin chichito Compadre Sin chichito Ok A ver Por acá tenemos Unas mejoritas Vamos a Vamos a meterlas No 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 De momento no Quieren que venda los Los simuladores son El alma de la ciudad Bien gestionada Si 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 Ya lo se Ya lo se Ya lo se Con calma papi Con calma Con calma Que no hay brisa Uff ya me extendí un poquito Bueno vamos a dejar Ya nada más por último Fabricando esto Dejamos Algunas cosillas Y seguimos avanzando Y esto lo colocamos Por acá Perfecto Diririri Jijillo compadre Mmm También aquí Les va a hacer falta Electricidad Pero es que este Todavía no No lo quiero Colocar al cielo Si Quiero esperar Que necesitamos 5 octavos Si, es que ya empezamos a llegar al punto donde vamos a necesitar Este, fabricar más cosas Pero bueno, está bien Bueno, compadre chiquitas, vamos a dejar este capitulito El día de hoy aquí, bueno Dejamos construyendo esto para acabarnos bien los materiales Vamos a dejar este capítulo El día de hoy aquí, esperando que pues bueno Se le hayan pasado muy bien Como siempre, no olviden dejar su bonito like si les gustó Dislike si les gustó, favoritos también Comentarme aquí, comentar en la caja de comentarios Lo que ustedes gusten, como les ha parecido Como va quedando la ciudad, si les está gustando No les está gustando, absolutamente cualquier cosa Ya saben que yo lo agradeceré muchísimo Que hay que me lo comenten Bye bye